Muy buenos días al público participante. Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos la bienvenida. Continuando con la presentación de temas en bien de la comunidad vamos a presentar a la doctora Claudia Silva Mesa, médico residente de tercer año de medicina de emergencias y desastres. Quien expondrá atención inmediata en accidente de tránsito. Con ustedes la doctora Silvia. Bien doctora, vamos a empezar. Buenas tardes con todos. Les saluda la doctora Claudia Silva Mesa, residente del tercer año de la especialidad de medicina de emergencias y desastres por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy el tema a exponer es primeros auxilios frente a accidentes de tránsito. A manera de introducción, es importante recalcar que el número de muertes por accidente de tránsito en el Perú es uno de los más altos en Latinoamérica. Según la Organización Mundial de la Salud, el Perú se ubica en el tercer lugar en la lista de mortalidad por accidentes vehiculares, registrando un aproximado de 21 muertes por 100.000 habitantes. Dentro de la principal causa para estos accidentes vehiculares, tenemos el consumo de alcohol. cualquier nivel de alcoholemia va a implicar algún riesgo. La ingesta de alcohol, así sea en pocas cantidades, va a disminuir la capacidad de atención, de visión y reflejos, entre otras habilidades fundamentales para la conducción de vehículos. También va a provocar que disminuya la coordinación de movimientos y todo esto en conjunto es lo que va a causar los accidentes de tránsito. Para poder entender este tema que se suma importancia, es necesario saber qué son los primeros auxilios. Estos son los cuidados o la ayuda inmediata, temporal y necesaria que se le da a una persona que ha sufrido un accidente, alguna enfermedad o alguna agudización de ésta, hasta la llegada de un profesional sanitario capacitado que se va a encargar sólo en caso necesario del traslado a un hospital, tratando de mejorar o mantener las condiciones en las que se encuentra. Para poder nosotros realizar estos primeros auxilios, es necesario tener un conocimiento básico o al menos un conocimiento mínimo, si no somos personal de salud, para poder actuar frente a este tipo de accidentes. Entonces tenemos lo que se llaman los primeros respondedores. Este va a ser la primera persona que va a decidir participar en la atención de un lesionado. Puede o no puede ser un profesional de la salud, como mencioné. Y es el encargado de evaluar la escena, activar el sistema de emergencias y comenzar la revisión del lesionado. Dentro de los accidentes de tránsito, vamos a tener tres puntos importantes. El proteger, el avisar y el socorrer a las víctimas. Las obligaciones del primer respondedor son, como mencioné, tener conocimientos básicos. De no ser así, es mejor no actuar. También el solicitar ayuda, valorar inicialmente el lugar antes de actuar. Esto principalmente para poder garantizar nuestra seguridad y la seguridad de la víctima. Y también protegerse contra algunos riesgos biológicos. ¿Qué es lo que debemos hacer frente a algún accidente de tránsito? Tanto como víctimas o como testigos. Lo que debemos hacer es actuar principalmente con tranquilidad y rapidez. Tal vez la adrenalina del momento nos pueda nublar, se puede decir, ¿no? En cuanto a cómo es que debemos actuar. Por eso es necesario estar tranquilos, mantener la calma, ¿no? Para poder pensar y actuar con rapidez. Hay que tranquilizar al herido, darle ánimos y mitigando su preocupación. Otro punto importante es evitar mover al accidentado. Existe dentro de el trauma lo que se conoce como la cinemática del trauma, ¿no? Esta cinemática del trauma nos podría a nosotros, el personal de salud principalmente, o a los servicios de emergencias médicas también, tener una idea de qué tipo de lesión podría tener el paciente de acuerdo a cómo se llevó a cabo el accidente de tránsito. Si nosotros no tenemos conocimiento o no hemos sido testigos inmediatos de este accidente de tránsito, lo mejor es esperar la ayuda del servicio de emergencia o también si está indicado, ¿no? Movilizar al accidentado siempre y cuando éste se encuentre en peligro en ese momento, ¿no? Bueno, ya lo vamos a conversar más adelante. Limitarse a las actuaciones indispensables, asegurar la vida y evitar lesiones mayores. Mantener al herido caliente, es decir, abrigarlo y poder aflojar las ropas. Evitar dar de comer o beber al accidentado. Este punto también es importante ya que no podríamos muchas veces valorar el nivel de conciencia de la víctima. Entonces, si de repente la víctima no está al 100% con este nivel de conciencia y damos de beber o de comer, podríamos causar algún problema de tipo respiratorio, ¿no? Con esta comida o esta bebida. Y otro punto importante también apartar a los curiosos, ¿no? Como muy bien se dice, que no ayuda a estorbo. ¿Qué es lo que buscamos lograr nosotros como primeros respondedores? Principalmente evitar la muerte en cuanto sea posible en realidad, ¿no? Porque vamos a ver accidentes de tránsito donde por más que tratemos de ayudar a la víctima, para nosotros va a ser muy difícil, ¿no? Principalmente cuando hay algún tipo de accidente donde las víctimas quedan atrapadas dentro del vehículo. Entonces, en ese caso, lo que haríamos es esperar, ¿no? A los servicios de emergencia o el sistema de emergencia. Impedir que se agrave el lesionado también es lo que buscamos lograr. Evitar más lesiones de las ya producidas, aliviar el dolor, evitar infecciones o lesiones secundarias y con esto, en conjunto, vamos a ayudar a facilitar la recuperación del lesionado. Lo primero que hay que hacer antes de actuar es evaluar la escena, ¿no? Debemos tener en consideración que si nosotros como primeros auxilios o nosotros como ayudantes, debemos mantener nuestra integridad, ¿no? Para no convertirnos también en víctimas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener una vista panorámica total del lugar, ¿no? De abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, de adelante a atrás. Preguntarnos qué puede haber pasado, ¿no? O qué podría pasar luego, ¿no? Mientras el auxiliante o quien realiza los primeros auxilios esté, ¿no? Brindando estos primeros auxilios, qué y cómo controlarlo. Y también debemos tener en cuenta la seguridad, ¿no? Mediante bioseguridad y poder conocer también futuras amenazas potenciales. Hay que ver la situación también del caso, ¿no? Cuál fue la situación preexistente a este accidente de tránsito. Si existen aún estas condiciones que podrían agravar o podría haber alguna situación nueva de repente, ¿no? Donde nosotros podamos convertirnos en víctimas también. ¿Cuántos heridos hay en este accidente de tránsito? ¿Cuántos no están heridos? Y sobre todo, tratar de identificar cuál de todos los heridos puede ser el más grave o el que luce más grave. Todo eso en conjunto es lo que tenemos que tener en cuenta para poder nosotros solicitar ya la ayuda especializada, ¿no? Es decir, activar el servicio de emergencias médicas. Entonces, por ejemplo, tenemos acá algunos números, ¿no? Que hay que tener grabados, ¿no? Para solicitar la ayuda. En este caso tenemos a los bomberos, al número 116 o 116, el SAMU, que es el 106, INDECI, que es el 115 y la Policía Nacional del Perú, que es el 105. Cuando se realiza esta activación del servicio de emergencia o se llama a estos números ya mencionados, ahí es donde vamos a poder dar información, ¿no? Sobre lo anterior mencionado, la situación del accidente, la situación de las víctimas, ¿no? Nosotros como testigos en ese momento, ¿no? Y sobre todo, es importante principalmente indicar el lugar exacto del accidente. Y si tenemos algún conocimiento más amplio sobre temas de salud, podríamos incluso clasificar a las víctimas de acuerdo a las prioridades, ¿no? Y una vez que llegan estos servicios de emergencia, podemos mencionarles, ¿no? Para no perder mucho tiempo, cuál de las víctimas es el que va a necesitar una atención más inmediata. Otro punto importante ya mencionado es no mover el herido, ¿no? Hay que evitar en lo posible mover o sacar al herido de su lugar. Si la víctima es un motociclista, hay que evitar retirar el casco, ya que podría causar algún tipo de lesión de la médula espinal. Se recomienda aflojar con mucho cuidado la ropa, ya que facilitará la respiración de la víctima. Sin embargo, si hay indicaciones, ¿no? De poder retirar, por ejemplo, a una víctima de su vehículo. ¿En qué casos? Como mencioné, cuando la víctima está en riesgo, ¿no? De, por ejemplo, pueda provocarse algún otro accidente, el vehículo accidentado pueda ser de repente impactado por otros vehículos, ¿no? O de repente puede haber algún tipo de explosión o de incendiarse el automóvil, ¿no? En esos casos, sí se podría indicar que se pueda retirar a la víctima del vehículo. En este caso, hay que tener en consideración el orden, ¿no? Cómo actuar frente a este, a esta situación. Lo primero es abrir la puerta del vehículo antes de retirarlo. Lo segundo, retirar el cinturón de seguridad, pero antes de eso, es importante colocar el freno de mano y apagar el vehículo si aún se encontrara prendido. Luego se va a retirar el cinturón de seguridad. Como tercer paso, se debe colocar la mano debajo del mentón de la víctima. Luego, se debe pegar tu cabeza o la cabeza de quien está auxiliando a la cabeza de la víctima. Posteriormente, se debe coger el brazo de la víctima rodeando su cintura y finalmente arrastrar a la víctima al exterior del auto. Si nos podemos dar cuenta, esta maniobra, ¿no? Es una maniobra de inmovilización. O sea, permite sacar a la víctima del vehículo, ¿no? Pero a la vez se realiza una maniobra de inmovilización. Justo por lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Porque lo que debemos evitar es que haya algún tipo de movimiento cervical, ¿no? Sobre todo algún movimiento brusco que pueda causarnos lesiones a nivel de la médula espinal. Mientras más altas sean las lesiones, es decir, a nivel cervical, ¿no? Hay mayor posibilidad de riesgo, de daño o lesión de la médula espinal. Entonces, si tenemos a varias víctimas, por ejemplo, ¿no? En un accidente de tránsito múltiple, es necesario realizar tanto una evaluación primaria como una evaluación secundaria para poder nosotros clasificar a las víctimas según la prioridad. Dentro de la evolución primaria, tenemos lo primero, ¿no? O lo que llamamos el ABCDE del trauma. La A, que significa permeabilizar, controlar la vía aérea e inmovilizar la columna cervical, por lo ya antes explicado. La B, que es poder proporcionar o poder ver si es que hay una buena ventilación, una buena respiración y oxigenación de la víctima. La C, que está en relación a la circulación y el control de hemorragias externas. Este es un punto importante que también, bueno, es un tema aparte, ¿no? El control de las hemorragias. Es necesario poder identificar dentro de las hemorragias el tipo de sangrado, ¿no? Para poder nosotros distinguir si se trata de algún sangrado de tipo venoso o de tipo arterial, ¿no? Los más peligrosos en este caso serían los sangrados de tipo arterial, donde podría haber mayor pérdida sanguínea, que pueda llevarnos a un estado de hipotensión o que baje la presión, ¿no? Y también de shock. Lo siguiente es evaluar el déficit neurológico del paciente y ver si el paciente está consciente o no está consciente. Y finalmente, la exposición adecuada, ¿no? En este caso ya se pueden retirar algunas prendas para poder ver algunos otros tipos de lesiones que puedan tener las víctimas. Dentro de esta evaluación primaria, también vamos a identificar situaciones que puedan suponer una amenaza inmediata para la vida de la persona. Siempre este orden, ¿no? Como menciono ahí. Primero, valorar la conciencia de la víctima. Si el paciente está consciente, podemos suponer que está respirando de que el sistema circulatorio funciona, ¿no? En este caso, vamos a poder saber si es que se responde o no a ciertos estímulos. Puede ser al estímulo del tacto, al llamarla por hablarle con voz fuerte, o puede ser incluso al estímulo doloroso, ¿no? De esa forma vamos a poder valorar la conciencia. Y lo segundo es valorar la respiración. Si la víctima respira, debemos suponer que el corazón está latiendo, ¿no? Y si es que logramos identificar que no hay estos latidos cardíacos, que no hay una buena respiración, o que simplemente no respira la víctima, entonces vamos a intentar restablecer esto mediante la reanimación cardiopulmonar, que también, bueno, es otro tema aparte. Y también vamos a hablar de una evaluación secundaria, ¿no? En este caso, vamos a buscar algunas otras lesiones, ¿no? A nivel de todo el cuerpo de la víctima, ¿no? Y sobre todo que sean lesiones que no estén comprometiendo necesariamente la vida del paciente, ¿no? O de la víctima. En este caso se va a realizar la evaluación palpando de la cabeza a los pies, empezando por cabeza, cuello, tórax, abdomen, cadera, piernas, pies, brazos y columna vertebral. ¿Qué es lo que vamos a buscar en este punto? Ver si hay algún tipo de deformidad, ¿no? Algún tipo de hundimientos, asimetría de algún tipo de, perdón, de los miembros, ¿no? Ya sean los brazos o las piernas. Buscar también hemorragias, si es que pudiera haber presentado la víctima, ¿no? Entonces, con esto, nosotros vamos a poder ver, por ejemplo, si existiera algún, alguna fractura, que pueden ser, bueno, fracturas expuestas, ¿no? Donde se ve el hueso, ¿no? O pueden ser fracturas que no están expuestas, pero sin embargo, si vemos alguna simetría de los miembros inferiores o los miembros superiores o vemos algún tipo de hundimiento, podríamos sospechar, ¿no? De esta fractura. Y otro punto importante es poder proteger las heridas profundas. En este punto, vamos a verificar si presenta lesiones o heridas de gravedad que impidan algún movimiento. Y si hay evidencia de sangrado profuso o algún sangrado abundante, hay que hacer presión sobre el lugar donde se presencia la hemorragia. Entonces, para finalizar, es necesario, ¿no? Grabarnos y llevarnos estos tres puntos importantes a realizar, ¿no? Frente a un accidente de tránsito. Lo primero, proteger, ¿no? Esto nos va a ayudar a prevenir la agravación del accidente. Lo segundo, avisar o alertar, ¿no? En este punto está, como mencioné, el llamar a los servicios o a los sistemas de emergencias, ¿no? Y la persona que avisa debe expresarse con claridad y debe expresarse con precisión. Mencionar desde dónde está llamando e indicar exactamente el lugar del accidente. y como tercer punto, el socorrer, ¿no? Donde está incluido, o bueno, donde incluye lo que son las evaluaciones tanto primarias como secundarias y actuar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hemorragias o permitir también la inmovilización de la víctima. y para recordar finalmente una atención sin conocimientos de primeros auxilios puede complicar la salud de la víctima y provocarle consecuencias más graves incluso en la muerte. Muchas gracias por su atención. Muy bien, doctora. Vamos a revisar las preguntas semitidas. ¿Está bien? ¿Escucha? Sí, adelanto. Ya, ya. Nos llega una primera pregunta. Si la víctima presenta sangrado masivo a nivel de miembros, ¿están indicados el uso de torniquetes? Bien, en el caso de, bueno, como menciona, ¿no? Los sangrados abundantes masivos, es verdad que anteriormente sí se utilizaban estos torniquetes, ¿no? Que era lo que ejercía, o sea, se ejercía una presión a nivel del miembro que esté presentando este sangrado abundante y eso detenía un poco y eso detenía un poco el sangrado. Pero en la actualidad ya no se está utilizando esa maniobra puesto que se evidenciaba, ¿no? Que al aplicar o a esta presión o colocar este torniquete, no, a pesar de que había una hemorragia, no había una circulación total de la sangre, ¿no? En el resto del miembro. Entonces, si se cortaba totalmente la circulación, esto podía causar algún tipo de necrosis quizá de la parte externa o la parte final de la pierna o del brazo, ¿no? Entonces, a veces se podría utilizar siempre y cuando sea el caso que el paciente vaya a terminar en sala de operaciones y requiera una amputación, ya sea por una fractura múltiple, ¿no? O con la misma hemorragia masiva que tiene. Pero generalmente ya no se está utilizando esto. Ya. Ni con intervalos de minutos, doctora. Por ejemplo, un momento aprieto, otro no. No, en verdad no está utilizado, ¿no? Lo que sí hay que hacer es la presión. La presión al tener presionado por el tiempo que sea posible, ¿no? Y para eso también es recomendable no tener al menos el conocimiento básico y saber distinguir el tipo de sangrado que está presentando el paciente, ¿no? Como lo mencioné en la exposición, ya sea un sangrado venoso o un sangrado arterial. Por lo general el sangrado arterial es el que va, que podría descompensar más rápido al paciente o a la víctima. Es muy frecuente escuchar que en la ciudad de Lima por el tráfico demora en llegar la asistencia del personal capacitado y el paciente necesita ser trasladado a emergencia. Por favor, ¿cómo se debe movilizar? Sí, como mencioné, básicamente hay que, quien está, bueno, ya sea el espectador, ¿no? o el testigo del accidente, lo que debería ser, como mencioné también ahí, es la inmovilización del paciente, ¿no? Pero para esto antes de actuar se tiene que activar el servicio o llamar a los números que mencioné, ¿no? Y activar lo que es el servicio de emergencia para poder obtener la ayuda porque a veces nosotros, pues, no a veces somos autoinsuficientes, ¿no? Para poder dar una mayor ayuda a la víctima. Entonces, la inmovilización tiene que ser completa, ¿no? Y lo que debemos proteger principalmente es la parte cervical, ¿no? Lo que es la cabeza, ya sea con uso de encollarín si lo tuviéramos a la mano o más que todo podemos utilizar también tablas, algún tipo de tablas, algún tipo de una tabla rígida o lo que se asemeje a una tabla rígida para la inmovilización del paciente y evitar lo menos posible el movimiento a nivel del cuello o a nivel cervical, ¿no? Entonces, podríamos ir haciendo eso, la inmovilización hasta poder obtener la ayuda ya más especializada, ¿no? Para poder transportar con esto ya al paciente. Ahora, el tema del tráfico, pues, se evidencia en las ambulancias al menos donde yo he podido participar que, bueno, por la misma cultura que tenemos nosotros, quizá, ¿no? Es un poco difícil llegar rápido, ¿no? A nuestro destino, a un centro de salud, a un hospital. Pero, mientras esto, bueno, tenemos que estar preparados igual para actuar en caso de que demoremos, ¿no? Sobre todo, manejar el tema de las hemorragias e ir vigilando las funciones vitales también de la víctima. Bien, doctora, nos llegó una pregunta por el chat. Si no tenemos un collarín, simplemente no movilizamos la cabeza, ¿verdad? Sí, es verdad, porque, como digo, no nos vamos a atender nosotros a la mano. ¿no? Entonces, simplemente hay que evitar que la víctima, porque, de hecho, pues las víctimas están asustadas, quizá quieren levantarse, ¿no? Ha pasado, ¿no? Quieren levantarse, o si es que es un accidente donde están involucrados varios miembros de una familia, si es que, por ejemplo, tenemos niños involucrados ahí, y los adultos tratan, ¿no? De pararse, de tratar de ayudar a sus hijos o a sus familiares pequeños. Entonces, la mayoría de veces los accidentes de tránsito, por lo general, ocurren de forma frontal, ¿no? Los choques frontales. Entonces, pilótico, piloto, suelen ser personas adultas y son las que tienen el mayor grado de lesión, ¿no? Dentro del accidente. Y, bueno, como también mencioné ahí, existen, pues, dentro del trauma, lo que llamamos la cinemática del trauma, ¿no? Esto es para conocer cómo se ha dado a cabo, cómo se ha llevado a cabo este accidente y poder ver, ¿no? O conocer qué tipo de lesión podría tener la víctima, ¿no? Dependiendo si hubo, de repente, un choque frontal, un choque lateral, un choque por atrás. Lo que va a dañarnos más a nivel cervical van a ser los choques que son de la parte posterior, ¿no? Y si yo voy en un vehículo, por ejemplo, que está a poca velocidad y me impacta un vehículo que está a mayor velocidad de la que yo estoy por la parte de atrás, voy a tener lo que es un signo que le llamamos de latigaza, ¿no? La cabeza se hace para adelante y para atrás. Entonces, eso va a causar o podría causar un daño a nivel cervical. Cuando somos espectadores del accidente y tenemos ese concepto claro, ese conocimiento, vamos a enfocarnos en movilizar principalmente la parte cervical y va a tener que ser por mientras con nuestras propias manos incluso. tenemos que buscar la solución y la forma hasta que tengamos ya la ayuda más especializada y que nos puedan alcanzar un collarín para poder trasladar al paciente con un collarín. Doctora, se observa en la ciudad de Lima que usan cinturón de seguridad solamente los que van en la parte delantera y si no lo usan tiene cierta amonización de la policía. ¿No cree usted que también sería obligatorio que usen todos los que van en el vehículo? Por supuesto, el cinturón de seguridad debe ser obligatorio para todos, ¿no? porque en verdad el cinturón de seguridad sí podría causar cierto daño dependiendo también de la cinemática del trauma causar impactos o incluso algunas hemorragias internas a nivel abdominal o a nivel torácico pero lo que va a evitar es que la víctima se eyecte del vehículo o que tenga algún otro tipo de golpe algún traumatismo croniocefálico quizás por la misma velocidad en la que podría ir el vehículo entonces sí es necesario y debería ser obligatorio yo considero que debe ser obligatorio para todos los pasajeros de los vehículos que utilicen el cinturón de seguridad Bien doctora por el momento no hay más preguntas le agradecemos por haber presentado un tema tan importante y que es de interés de toda la comunidad por favor sus recomendaciones finales al público presente Sí claro bueno es necesario como mencionan tener conocimiento básico por lo menos ¿no? de cómo vamos a actuar porque los accidentes de tránsito quizás son el pan de cada día acá en la ciudad ¿no? y no solamente los choques entre vehículos también el tema de los atropellos se ve bastante frecuente por la imprudencia de muchos peatones ¿no? o el tipo de atropellos también que vemos de vehículos con las bicicletas también lo observamos bastante ¿no? es difícil que nosotros podamos cambiar un poco la escultura ¿no? de algunas personas pero por lo menos si no podemos evitarlo debemos saber cómo actuar ¿no? frente a esto entonces hay que tener en cuenta todas estas cositas que en verdad pues es un tema de primeros auxilios ¿no? el tema de primeros auxilios abarca muchos puntos y dentro de estos pues está el de accidentes de tránsito como repito lo vemos a diario quizás muchas gracias doctora muy buen tema gracias también a todos los participantes les informamos que todos estos temas pueden visualizarlos en la página web y canal de YouTube de TeleSalud del Instituto Nacional de Salud del Nino muy buenas tardes a todos los esperamos el día a la misma hora con temas de interés general para la comunidad muchas gracias